Ser un árbol es un hábito, se conceptúa como un hábito, dentro de los hábitos de las plantas. Los hábitos de las plantas son árbol, arbusto, hierba, liana, epífitas y parásitas. Los árboles son un tipo de hábito que tienen las plantas, es una forma de vida, de crecimiento. Si sacas un árbol grande que da sombra, va a haber mayor incidencia de la energía calorífica, va a haber más calor, de ley. Aparte de eso, va a haber una afectación visual, porque un individuo, el árbol es un individuo vegetal, de tal porte, como es un árbol desarrollado grande. Se nota cuando no está, va a haber una afectación en la parte paisajística. Y también en la fauna social, porque si tú te fijas en la copa de esas árboles que estábamos viendo en el malecón, ahí hay garzas que hacen nidos. Entonces sí, hay varios tipos de afectación. Gracias. 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 Gracias.